Pasa, Mark. Más de los que he perdido. ¿Cuánto cobra? ¿Cuánto tienes? Basado en el best-seller internacional de John Grisham, autor de La Tapadera y el informe pelicano. El cliente. Me cogerán, Reggie. Lo he visto en la tele. Oh, Dios mío. Han ido a por fin. Detrás de un abogado que ha jurado proteger lo que sabe. Súbeme. Agállame. Se encuentra un fiscal del Estado dispuesto a averiguar lo que oculta. Quiero que ese chico declare ante el tribunal mañana. ¿Entiende lo que le digo? ¡Me llevan a la cárcel! Bien hecho. Si contacta con mi cliente o con su familia, le demandaré a usted y al FBI por violación de los derechos civiles. Lo único más peligroso que conocer la verdad. Tenemos que encontrar a ese chico antes de que lo haga la mafia. Es decirla. Si mañana hablas con los federales, te mataré. ¿Por qué iba a hablar si no podemos protegerte? No hemos jugado bastante. Un hombre se ha suicidado. Y ese chico permanece en silencio. Ser fuerte significa pedir ayuda. Pero yo no sé nada. Susan Sarandon. Tienes que empezar a decirme la verdad. Y el ganador de un Oscar, Tommy Lee Jones. ¿Pretende destrozar la vida de ese muchacho o solo quiere que le maten? Tengo miedo. El Cliente. Dirigida por Joel Schumacher. Tienes que empezar a decirme la verdad. Tienes que empezar a decirme la verdad.